Imagina que un pariente tuyo sea secuestrado por un grupo de la delincuencia organizada fuertemente armado y que el gobernador de tu estado, ni sus luces, y el presidente de tu país se burle de este hecho. Esto fue lo que pasó. Un grupo de trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas fueron secuestrados por un grupo fuertemente armado. Después, publicaron un par de videos en los cuales le pedían específicamente al gobernador la destitución de un grupo de funcionarios de la Secretaría de Seguridad. Y solicitamos al señor gobernador de su valiosa intervención para que podamos nosotros estar con nuestras familias. Por tal motivo, las exigencias son de que las renuncias de Francisco Orantes Abadía, de Roberto Yair Hernández, así como el licenciado Marco Antonio Burguete. El gobernador, en La La Land, publicando cosas de eventos, inauguraciones, temas que ni el caso. Por cierto, también dijo que se trataba de un asunto entre grupos delincuenciales. ¿Se acuerdan quién, durante su administración, trataba de minimizar los enfrentamientos armados diciendo que se estaban matando entre delincuentes? Sí, Calderón. Y por cierto, el ex gobernador que dejó el estado hecho un desastre, está de gira porque ahora quiere ser candidato a la presidencia, en un hecho que es una pre-campaña no pre-campaña. Finalmente, esta semana, el papá de Devani Escobar, después de un año dos meses, obtuvo lo que él siempre supo, la ratificación de que su hija fue víctima de feminicidio. A un año, dos meses, todavía no se sabe quién ni por qué la mató. Un año, dos meses, de dar entrevistas, de hacer bloqueos, de ser mediático, de ser atendido por el gobernador, de que el tema lo tomara el presidente, de que la Fiscalía General de la República trajera el caso. Un año, dos meses sin respuesta. También esta semana falleció la gran Talina Fernández. Una mujer que sin duda hizo muchas cosas. Una fuera de serie. Una mujer fuera de su época también. Culta, inteligente, divertida, gran charlista y sobre todo un ser humano de un corazón inmenso y sumamente generosa. Descansa en paz, Talina Fernández.